más siempre que acudar a nuestra convocatoria y hoy comienzo solamente en primer lugar para dar la bienvenida al general lazabal y a todo su equipo bueno hoy vamos a presentar en este ayuntamiento una serie de actos que vamos a celebrar a lo largo de este año y la palabra al general lazabal alguna valoración muchas gracias alcalde muchas gracias a los medios presentes hoy aquí por acudir a esta presentación que queremos hacer de los actos de los actos que vamos a celebrar este mes de marzo las fuerzas armadas el año 2022 es un año en el que celebramos el primer centenario de la creación de las unidades acorazadas en españa tanto los carros de combate como las baterías de cañones de asalto cuyas unidades Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los medios presentes en la sala por atender esta convocatoria que les hemos hecho para intentar anunciarles e intentar poner en conocimiento de la sociedad cordobesa los actos que queremos celebrar en conjunción con el Ayuntamiento. Para nosotros, para las Fuerzas Armadas, en el año 2022, celebramos el primer centenario de la recepción de los primeros años de combate, el primer centenario de las URSS en España, que llegaron justo por la primera vez en el RIF durante la Segunda Guerra de Marruecos. Nuestra unidad, la Brigada de Guzmán el Bueno, la Brigada de Córdoba, es una unidad acorazada, con lo cual nos sentimos muy representados por esta efeméride. En consecuencia, el próximo 9 de marzo se cumplirán esos primeros 100 años de servicio. De servicio a España, en estas unidades de ejército, tan resolutivas como la nuestra, tan potentes y tan sacrificadas a la hora de realizar su trabajo. Son, como saben, unidades tecnológicamente muy avanzadas. Aquí, si me gusta repetirlo, disponemos de una de las unidades más potentes y más tecnológicamente avanzadas del centro de piedras. Por ese motivo, la Brigada, en conjunción con el Ayuntamiento, va a celebrar una serie de eventos que comenzarán con un izado de bandera solemne el próximo día 23 en la Plaza de España, una jura de bandera para personal civil que celebraremos el día 26 en la Avenida República Argentina, un concierto de música militar a continuación de esta jura en los Jardines de la Victoria y, además, entre los días 25 al 27, una exposición estática de los materiales más representativos de la Brigada Guzmán el Bueno, también en los Jardines de la Victoria. Quizás el acto central sea esta jura de bandera de las que les he hablado, que está destinada a personal civil y que realizaremos en la Avenida de la República Argentina. Este acto está dirigido a todos aquellos españoles mayores de edad que quieran hacerlo, hombres, mujeres y jóvenes. La jura de bandera es una expresión cívica, pública e individual de amor y lealtad a España y a los españoles. Yo me gustaría resaltar una cosa, el besar la bandera, jurar bandera, es un derecho que cada uno de los cordobeses puede ejercitar. Y besar la bandera es una expresión de la voluntad de servicio a la patria. Ese servicio a España al que todos contribuimos con nuestro trabajo diario, bien hecho, honrado, alegre y responsable. Desde el catedrático hasta el alumno, el arquitecto o el albañil, abogados y funcionarios, soldados o sanitarios. Es una expresión de cariño a la patria, a la casa de nuestros padres, entendida como la casa de nuestros padres. Es, en definitiva, la expresión de nuestro amor a España, lealtad al rey y espíritu de servicio. Es, por tanto, rúbrica de fidelidad a esta patria España y a esa corona que simboliza nuestra unidad como reino. Y el orgullo que sentimos del enorme privilegio de ser españoles. Por eso, desde aquí hoy, les animo a todos los cordobeses a que ejerciten ese derecho de forma pública, individual y consciente, el día 26, en la Avenida de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Y, bueno, poco más que añadir, porque el general ha explicado perfectamente lo que vamos a hacer. Sí, es marcarlo y contextualizarlo. La relación de Córdoba con el Ejército de Tierra y con la Defensa Nacional es una relación de siglos. Precisamente cuando tuvimos la oportunidad de presentar en el Ministerio de Defensa el proyecto de la base de logística, fue uno de los apartados que recalcamos. Una relación centenaria que se actualiza día a día, que ahora además queremos que crezca, pero que nos hace tener a todos los cordobeses, y creo que hablo en nombre de todos, una especial relación con el Ejército, una relación muy invircada dentro de la sociedad, una relación muy positiva, y una relación, sobre todo, creo que de un respeto y de un cariño de la ciudad hacia nuestra brigada Guzmán el Bueno y hacia el Ejército de Tierra. Y eso es lo que le damos continuidad a esa relación y a ese sentimiento, pues le damos continuidad con esta serie de eventos que coinciden, efectivamente, y desde ahí el motivo, con el centenario de las fuerzas y de las unidades acorazadas, que fue el germen de la actual brigada Guzmán el Bueno, que sigue siendo una brigada de infantería mecanizada, pero cuyo germen era una unidad acorazada. Por eso nos pusimos manos a la obra, como siempre, en esto conjuntamente. Aquí no sabría decir quién tomó primero la iniciativa, porque como en casi todo lo que hacemos, pues sale de una relación muy fluida, y es lo que queremos realizar durante el mes de marzo, con esos diversos actos que él ya, en general, ya ha comentado, desde el izado de bandera, la jura de bandera, creo que como elemento central en República Argentina, el posterior concierto militar, música militar, en el kiosco de la música, ese kiosco joven, sobre todo en la noche de verano, pero que tiene también esos gustos, y con la exposición que va a estar en el fin de semana. Y yo solo sí trasladar a todos los ciudadanos, a todos los cordobeses, a todas las cordobesas, pues el que se animen a participar en estos eventos, animarles a que lo hagan, a que sigamos demostrando ese cariño y esa relación tan cercana que tenemos, que también demostremos que somos cordobeses, somos andaluces y somos españoles, y lo llevamos todo con orgullo, que se pueden compatibilizar todos esos sentimientos, como lo hacemos también en Córdoba y en Andalucía, y que lo expresemos en esos días, y quien quiera, pues que lo exprese además a través de la jura de bandera, que como ya ha explicado también en general, está abierta a la participación de todos los cordobeses. Así que, muchas gracias al general, a la brigada, al Ministerio de Defensa, por realizar esta actividad en Córdoba, por ser además siempre flexibles en la organización, como le estaba diciendo antes al general, también a todos los servicios municipales que van a estar implicados, que como pueden imaginar son muchos y variados, desde la Delegación de Infraestructuras, que estaba por aquí Antonio Álvarez, que no sé si sigue o está allí fuera, que ha tenido que salir a hablar por teléfono, hasta otras muchas delegaciones que van a estar implicadas, y ya digo, seguro que va a ser un éxito, y espero que nos veamos todos en esos días de marzo, en República Argentina y en el resto de eventos que se producen. Y nada, si tenéis alguna pregunta. ¿Se celebra el nivel nacional o no? No, esta actividad se celebra, sí que es cierto que el centenario de las unidades acorazadas en España conlleva una serie de actos que se van a realizar a lo largo de toda España. Estas celebraciones las hacemos en conjunción con el Ayuntamiento de Córdoba, aquí de forma, digamos, que independiente, forman parte de todas las celebraciones a nivel nacional, pero es la plasmación en Córdoba de ellas. Bien, una pregunta sobre dónde se encuentran en el Econia, en algún espacio que estábamos. Bueno, evidentemente no participarán en la jula bandera porque están desplegados, nada, se encuentran perfectamente y no ha cambiado nada la situación. ¿Otra cuestión? Vale. Gracias. ¿Otra cuestión? Bueno, cuando nos despedimos y ahora tenemos, ¿vale? Despido, si os parece. Si vamos a hablar ya de actualidad política, despido al general y a todo el equipo de la brigada y ahora lo atiendo también a las preguntas. Gracias. 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 Gracias.